Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Baldur's Gate 3, bienvenidos a la fundición de la Guardia de Acero, aquí estamos, aquí lo habíamos dejado en el primer piso después de liarla un poco pardísima el último día viendo cómo moría el líder de los gondianos, que bueno, lo vimos venir, no me preocupe todo lo que debería por haberle ayudado, por haberle curado, y acabó el pobre por aquí, muertísimo, no sé dónde está. En principio, sabemos que bajando hay jaleo, porque los gondianos ya se han cansado y ha empezado entre comillas la revolución, sigo dudando, lo veré, lo dije el otro día, cuando acabe el juego, a si no hubiéramos ido al trono de hierro, quizá la visita a la fundición hubiese sido distinta, no lo sé. Vale, estamos con lo de inutilizar Guardia de Acero, hemos averiguado la secuencia, es verdad que me dijo, uff, que era Nebellum o algo así la palabra, espero que no tenga que acordarme yo. Hay que llegar al Neurocitor, que se encuentra en los niveles de abajo, pero creo que me dijo que la palabra era Nebellum, buah, no estoy seguro tú. Tenga los manos de hierro, hemos descubierto una forma, mira eso, Nebellum, sí, aquí está. Una forma de destruir la fundición, tenemos que introducir el código Nebellum, vale. Sí, que os acordáis que yo tenía en mi cabeza la idea de intentar a lo mejor poner a los guardias de nuestro lado, pero parece que igual lo que hay que hacer es cargártelos y punto, ¿no? El otro día yo coloqué, sí, coloqué, es verdad, y esto también, coloqué esto aquí, el módulo de selección de objetivos, porque por aquí nos quedaba, creo que cotillear la zona. En plan, había piezas para como crear un guardia y no sé si eso me puede servir de algo, vamos a echar un vistazo. Vale, o sea que lo que hay colocado en plan museo es por eso, es para que cuando venga Gortash vea las distintas piezas, ¿no? Pero no parece que puedas hacer nada con, según que... Ay, no, claro, los cadáveres de ellos no los vi. Este era, ¿no? Zaner Tobin era. ¿Iniciativa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Quién hay? ¿Qué pasa? ¿Dónde va? ¿Quién le ha saltado la iniciativa con el guardia de fuera? No, no, vale, no, eh. Palmas. Esta palanca abrirá esto, ¿no? Entiendo. Tiene pintas, eh. Vale, nada, voy a... Eso, voy a echar un vistazo y a irme lo más rápido que pueda de aquí, también te digo. A ver si se va a liar con los guardias de fuera. ¿Qué hago, tío? ¿Me pillo los...? ¿Cuánto pesará esto? Una barbaridad, ¿no? ¿Va a decir? ¿Me pillo las piezas que pueda llevarme y veo qué puedo hacer? ¡Hala, tú! Vaya pedazo de spot. Vale, no le apetece decirme nada. Es que esto, claro... Ah, no, no pesa mucho. Pero la espada entiendo que sí. Eeeeh... No sé qué hacer con estas piezas, tío. O sea, las que pueda me las quedo. La sala de las maravillas de la alta ciudad, claro, esa zona no la conocemos todavía. ¿Esto cuánto pesa, eh? Dios. 100 kilos. Uso exclusivo de la guardia de acero. Vale, quédate ahí. Registros de envíos... Recibido de la casa de las maravillas, pistones de brazo mecanizado. Enviado al trono de hierro, accesorios de válvula de bomba. Recibido de fuegos artificiales Felogir. Y recibido de la sala de las maravillas. Vale, un poquito todo el entramado de... De Gortas por todas partes. No sé. Supongo que no habrá... Aquí era donde estaba el este de selección de objetivo. Que no hay nada o mucho que cotillear. Vamos, simplemente nos vamos. Eeeh... No sé si irme... Por el ascensor, por ver si es algún sitio distinto a lo que vimos con Gortas, sí. Con... Con Agastarion. Si el ascensor va más abajo que lo que fuimos por el laboratorio. En una forma de prototipo, está en una forma de prototipo, se encuentra un observador completo de steel, el más orgulloso de la fundación, y un tributo a los esfuerzos de los válvulas de Bainite. ¿Parte de arriba o...? Este observador está en la fase de asamblea de fase VIII. Componentes sobredeliverados por este mes por ciento de 114%. El casco lo podrás usar, tú. A ver, voy a ver cuánto pesa el casco. El modo de guardia de acero. El portador ve en la oscuridad. Y... Tirada de salvación de constitución. Peso un kilito, pero bueno, nada. Nada, voy a... Bueno, por ahora lo voy a guardar aquí con estas piezas, pero lo terminaremos... Bueno, nada. Simplemente quitándolo de en medio, sin más. Lo que os digo, yo creo que voy a probar... A ver qué pasa si bajo por el ascensor. Porque pegarnos, pegarnos. Sabemos que en lo del laboratorio nos podemos pegar. Pero igual esto baja más... Más abajo. No sé si podemos entrar todos. En esta cámara tampoco te creas tú que... Vale, no sé qué va a pasar con el Jhin, ¿eh? Bueno, espérate, porque igual no puedo yo ni darle la palanca. Vale, el Jhin no sé si va a bajar o no. Vale, creo... No sé si es... Vale, se supone que me toca... Vale, aquí hay un guardia en marcha. Vale, se supone que me toca. No sé... Sí, ¿verdad? Cuando bajamos por la escalera de lo del laboratorio salimos por aquí. Sí. O sea, era el mismo lugar. Lo que pasa es que igual prefería... Bueno, me parece mejor salir a la otra que esta. Buah, el problema aquí va a ser poder ayudar a esta gente, tío. Eh... Se hará lo que se pueda, ¿eh? Pero... Pero pinta complicado, ¿eh? Quería mirar... Nah, nah. No hay mucho que mirar. Hay que pegarse. Vale, estos... A ver... Vale, estos... No hay mucho que mirar... El problema va a venir contigo, yo creo, ¿no? Buah, y este... Este fue el que le... El que le... Cuando bajamos... Le dio este como si no hubiera mañana. Este está más muerto, este pobre. ¿Cuánto tiempo duraba esto? Diez turnos. Esté mirando si puedo ir a alguna posición. Pero en todos sitios me van a ver. Vale, ponte por aquí. Me vais a ver, supongo. Vale. Este pobre lo dicho, yo creo que no... Va a luchar hasta el final el peque, pero no sé yo. Si aguantará. Nos toca. No empecemos, por favor. No empecemos, por favor. Estoy centrando por aquí porque quiero intentar ayudar a todos los que pueda gondianos. Pero deberíamos centrarnos también en el guardia de acero que viene por la izquierda, eh. Que va a venir a por Astarion y lo va a reventar. Pero... Pero... Bueno, supongo que poco a poco. Vale, tú, vete hasta aquí. A ver si podemos echar una mano. Por ahí un poquito molestar. Lo que se pueda. Y acércate hasta aquí. Igual es malgastar... Probablemente... Probablemente... Vale. Tú estás fuera. Dame un tridente. Dame un tridente. Dame un tridente. Dame un tridente. Por aquí. Venga. Vale. Tú... Tú, 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 tú. Puedo dar alguno de los de arriba. Bueno, vale. Espíritus guardianes. Más espíritus guardianes. Ostras. A ver, yo puedo llegar... No llego tan allá, ¿verdad? Quería ver si podía venir a echar una mano aquí. Pero... Espera, aquí. Lo que pasa es que no me queda movimiento, creo. Me la puedo jugar a tirar bombas. Nada, creo que voy a ir aquí, ¿eh? Voy a ir aquí. Fuera, espíritus guardianes. Fuera, espíritus guardianes. Ah, vale. Ostras. Bien jugada. Bien, bien, bien. Eso, eso. Arriba, arriba. Oye. Este pobre que... Vale, nosotros... A por ellos. Tú podías irte arriba también. ¿Por qué ha destruido...? No he entendido por qué ha destruido eso. He oído que se ha activado un... Vale, sí. Buah, está luchísimo es aquello, eh. Se ha activado uno allí. Pero... Vale, uno menos. Parece que era lo importante de nuevo, ¿no? Se ha activado uno arriba, tú. Protocolo, nada. Los gondianos, tío, voy a salvar a menos dos. Pero bueno. Necesito... Intentar llegar aquí, ¿no? Pero... Corriendo, no sé si me va a dar, eh. Buah, que encima aquí no hay... Ostras, yo pensé que había escaleras, tú. Pensé que había escaleras. ... 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 que no puedo... hola... no me deja girar la cámara, tú. Bueno, aquí puedo darles a todos. Todos enemigos, ¿no? Ah, vale, no sabía a quién le tocaba. Oh, venga, estoy claro. Vale, y nada, porque no puedo hacer nada más. Voy a intentar que se quede con... que se quede con Karla, tú. Si me voy y me ataca el grandullón, no. Claro, no tiene... soy idiota, es una máquina, claro, no le puede hacer. Claro, claro. Otra muertísima... vaya desastre. Maravilloso desastre. Ah, que gasto una... ay, pensaba que valía una... Pensaba que valía una que no fuera una acción, tío. Pensaba que valía una adicional. Menos, bueno, estos dos a ver si sobreviven, que son los listos, que se han tirado para arriba. Por decir que sobrevive alguien. No, no, no. No, no. van a sobrevivir solo los que han subido arriba y ya veremos vale, a ver, hemos venido aquí para... bueno es que ahora ya que más me da, claro, está muerto no? es que no sé muy bien esto a quién afecta, entendía que era él, ya total o ya tal, pero lo dicho nada en serio? joder colega, lo tenéis todo, eh? lo tenéis todo, sigo lisiada, loco, cuántos turnos estoy... ay, perdón un turno más voy brrrrr apaga uno y enciende otro o son múltiples, son múltiples, vale vale, necesitaríamos intentar aunque me ataquéis estoy silenciada vale, guarda solo ahora ¿por qué? ah bueno, porque he venido por aquí porque he pasado por aquí sí, probablemente tenía que haber hecho eso antes no digo que no pero bueno vale, puedo llegar a la que está detrás y puedo fallar, sí quedo ahí, va de los que había arriba solo queda uno ¿dónde está? hola, se han cargado hola, venga pobres gombianos me he salvado del lisiado al menos ¿por qué? no no Vale... Yo sigo li... No lo había esquivado... Ah, pensé que lo había... Pensé que se había salvado, tú, de... De lo de estar lisiado. Pues nada. Estúpido, ¿no, tú? No puedo hacer mucho por aquí, creo. No hay nadie, ¿no? Este, pero no... Ah, llego, sí. Ah, no, no llego. La vida es fácil estos días. Ah, no llego. Menos ahí parece que no me ha lisiado a mí. Uh, muertísima. Bien, claro que sí. Maravilloso. Nada, ¿no? Yo sigo lisiada. Aún sigue vivo, sí. Siete. Vale, ahí no tiene opción de dispararme. Ah, vale, es que sí me tengo que mover. Pues nada. Mmm... Va a estallar, claro. Pues igual no sé si salgo de esta, eh. Al principio es lo que se cargó a... Vale, yo sí, pero... No os creo que no sale de esta. Lo que se cargó aquí a mi amiga, creo, ¿no? Bueno, no sé si fue la detonación. Tal cual. Vale, bueno, ya lo aguanto. No, no, no os palmó. No sé si ya me da tiempo a llegar ahí... No sé si puedo... Tiene un ataque de oportunidad... Tiene un ataque de oportunidad... No sé si puedo... ¿Qué iba a decir? Sí, depende de a quién ataque, claro. Vale. Es porque estaba en la super... Claro, al despertarla está en la superficie esta que la está matando, ¿no? Que no sé qué es, por cierto. O sea, no es fuego normal, ¿no? Fuego infernal. Fue. En la super... Ah, vale, a ella también le hace Ostras, pensé que no le hacía daño. Va, por lo de estar muerta, Yus. Vale, puedo, no tengo acción principal. Pues ataque, estoy muertísima otra vez. A no ser que haga al menos así y él no me ataque. Es lo único que creo que se me ocurre. Podemos... es que aunque haga esto va a dar igual, pero bueno. Estamos cerca más o menos todos. Bueno, aparte estoy ardiendo, claro. Claro, claro, le queda un turno. Bueno, pues nada. Bueno... A ver... A ver... Ah, vale, que están todavía, perdón. Claro. Hola. Hola. Pensé que estaban muertos muertos. Vale, estamos. No ha sobrevivido nadie, habíamos dicho, ¿no? Es verdad, en ningún momento nos echamos esto, tú. Porque estoy bastante en las nubes, ¿no? La guardia de acero te busca por toda la ciudad. Ah, mira, hay un rollo GTA si atacas a un guardia de acero por la ciudad. O sea, aquí lógicamente ya da lo mismo, pero... O sea, aquí lógicamente ya da lo mismo, pero... Si atacas a un guardia por la ciudad te empiezan a buscar. Vale, algo más aparte de... Vamos a tomarnos... Vale, nos vamos a quedar así. Vamos a guardar. Lo dicho, aquí no se salva ni un gondiano. Salvamos a los del trono y demos gracias. Y supongo que toda esta gente tendrá chatarrilla para vender y poco más, ¿no? Es que aguanta más de lo que yo pensaba ese Jin al final, tú. Bueno, no hay nadie que se queje de que registre a los buenos, ¿no? Voy a tener que hacer como el otro día, voy a tener que enviar varias cosas incluso al campamento. Vamos a guardar pillándolas poco a poco. Pillo todo y lo que me tal lo mando al campamento. A ver, ¿qué no te sabía por ahí? Hoja de pedido perdicionista. Las órdenes por escrito de un guardia que lo compelen a proteger el sumergible de Gortas a cualquier precio. Poema para Lampos. Esto lo tenía uno de los hondianos, ¿no? Elegía a Lampos Vix de Manser en tu memoria. Cuán grande fue mi admiración ante tu fuerza hasta que reparé en que era menor que tu amabilidad. Nadie había que superarse tu precisión, tus principios, tu paciencia. La paciencia era tu lema, la paciencia y el amor. Y a libros... Tácticas para el Talis, el libro del juego de cartas... Los fracasos de Reeves como perdicionista, no me suena. Ese Hans Reeves tiene el valor de hacerse llamar perdicionista cuando es una vergüenza para el señor de la oscuridad. ¿Qué pinta Reeves como guantelete negro? Menuda broma de mal gusto. Debería ser yo el guantelete negro del laboratorio de la fundición. Es más, voy a hacer una lista de las negligencias de Reeves para que las vean los superiores. Así se darán cuenta. Estas son solo de la última decana. Reeves no reprendió a Apolo Andulus por hacer bromas sobre su excelencia Gortas. Reeves se perdió en la misa matutina en honor a la perdición. En honor de perdición. Dos veces. No castigó a la gondiana Ofran cuando ella no cumplió el cupo de Gironética. Y solo porque había perdido un dedo ese día en la prensa perforadora. Y ya se me ocurrirán más. Ok. Vale nada. De estos... Vamos a hacer así... Me falta esto... Esto por aquí... Y luego todo lo demás... Directamente así... Y para casa. La mayoría de esto no creo que pueda Carla con ello. Lo dejamos en casa. Vale. Vosotros tenéis algo... Llave de la caja de metal... Había una llave aquí... Esta debe ser, supongo, sí. Esta debe ser... Supongo, sí. A ver... La nota es parecido a Clotilda. Una carta inacabada, escrita con letra grande y elaborada, con tinta violeta. Querida segadora de Baal Clotilda. Vale, hay rollitos aquí entre gente de Gortas y gente de Oran. Fue en una de las reuniones de los elegidos cuando te vi. Yo protegía a su excelencia Gortas. Tú protegías a la dama Oran. Entraron en la sala en la que habían de reunirse. Y tú y yo hablamos durante apenas un instante. Pero cada palabra que dijiste se me ha grabado en el corazón como si se me hubiera hecho con un cincel de interrogatorios. Al ver el fuego en tu mirada sentí... No sé cómo describirlo. Sentí una auténtica conexión. Distinta de cualquier cosa que haya. Mira qué bonito. Amor entre... Capullos. Entre malos, malosos. Vale, vamos a quedarnos con esto. Mata monstruosidades. Buah, a ver cuál es tú. Vengo, ¿no? ¿O no? Sí. Vale, agua bendita y fuego se pueden ir. Tú te puedes quedar ahí. Y lo demás... Vamos a hacer lo mismo. Bueno, esto igual... A ver, puede llevarlo ella. Al palo. Segunda. Claro, es que tengo aquí armaduras para parar un tren, tú. Vale, estamos. Pociones, 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 pociones. La palanca del ascensor. Carbón, lingotes... Registro un poco y hablamos luego con el muerto. Vale, más cartas a Clotilda. O la misma, entiendo. Supongo que la idea es ir ahí, ¿no? Al centro de control, sí. Vale, espera. Vamos a ir. Que es que otra vez me confundí y pensé que había escalera y no la hay. Por allí se va el laborato. O sea, arriba la escalera. Vale. Vamos a hablar con esta... ¿Este? ¿Esta? Manservix. Conseguiré salvar alguno de estos principales gondianos. No, no tiene pinta, ¿verdad? ¿Qué haces en la fundición? O sea, es como el detector de objetivos de los guardias, ¿no? Creo. ¿A qué te obligaron? ¿A qué te obligaron? ¿A qué te obligaron de tu marido? ¿Por qué te obligaron a matarlo? Averiguó que estaba en el trono de hierro. O sea, habré salvado a los hijos de estos dos, ¿no? Y ninguno sobrevive. Pues la pregunta sería, ¿dónde los tienen presos? Y te diría el trono de hierro. Quiero pensar, vamos. Me parece que no tengo agua para, ¿no? Tendría que ir. Y es que no voy a ir al campamento ahora, por agua que tengo allí. Así que vamos a ir sucios por la vida. Brindo Biggs. Hay como varios Biggs, no sé. Libro de... Azmoniciones? Azmoniciones. Es un cuadro de... Entiendo... Bueno, no la perdición, supongo. Un libro de dichos y preceptos de los perdicionistas, en el que se indican los principios básicos del culto al señor de la oscuridad, se sugieren rezos para determinadas situaciones. Su parte fundamental son las doce advertencias de perdición, una docena de reglas de buena conducta para perdicionistas, con castigos específicos para quien las incumpla. El libro se abre con facilidad por una página que incluye dos de las advertencias más socorridas de perdición. La número seis, reprimenda la indolencia, y la siete, rechazo a la falsa compasión. Todo un angelito, el perdición. Vale, aquí arriba... Ah, mira, aquí estaban jugando al... Pista de perdedores... Antalis... Bueno, igual subo ahí ahora. Y lo voy a ver un momento. Buah. Órdenes para el guantelete negro Riffs, que entiendo que era el que mandaba por aquí, ¿no? Muchas quejas que hubiera de sus compis, o de alguno de sus compis. Cuando se entregue el envío de guardias de acero para la próxima decana, haremos por terminada la fase 1 del proyecto, y podremos empezar a limitar las operaciones en la fundición. Para entonces, tendremos suficientes autómatas para nuestros propósitos inmediatos. Además de que tenemos una escasez inesperada de renacuajos, que limita la producción. ¿Quizá ahí ayudamos con lo del Zalun a nosotros? Ojalá. Ya no hay necesidad de tratar con mano izquierda a los gondianos si se ponen agresivos. Te autoriza a ejecutar a los individuos conflictivos y a amontonar los cadáveres en un lugar visible para dar ejemplo. Como... Como estamos viendo que hizo... Podemos hablar con ese también. Lampos Vigs. Entiendo que es el marido del otro, ¿no? Ayuda, por favor. Los perdicionistas han tomado como reinés a nuestros familiares. Los retienen de una prisión submarina. Si llega el sumergible... Se llega el sumergible por el... El resto del contenido de la nota ha oscurecido por... Por sangre. Y aún así he visto un... No, hay un Vigs por aquí. Entiendo que es hijo de ellos. No vale de nada. Porque es para sacar la información del sumergible y... El trono de hierro, pero bueno. Probemos a ver que cuenta. ¿Cómo puedo desactivar los guardias? ¿Cómo perdiste la vida? Bueno, nos dirá lo mismo, supongo. Podemos confirmar. Solo... Solo... Dos... Menos... Supongo que con el mensaje del de la primera zona es suficiente, ¿no? No nos va a timar en esto. ¿Cómo perdiste la vida? Joder, chaval. Forma más horrible de palmar, tío. ¿Cuántos guardias hay en el edificio? No lo sale, vale. No sé si habrá... Bueno, a ver que nos encontramos ahora en la sala de control. ¿Qué? El prisionero... El trono... El trono... Está bajo agua... Submercable... Y una casa de casa... ¿Docs? Venidos vinieron... Seguieron las cajas... Seguieron la caja... Seguieron los huesos... Nosotros... Nosotros... A ver... A ver si en la sala de control está el neurocitor este que busco. O hay que... Bajar más, incluso. Extracción eficaz de cerebros... Bueno, aquí era donde hacían... ¿Alguna? 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 La inscripción dice... Fresh supplies for the steel watch... Courtesy of necromancer Balthazar. Hmm. La verdad es que con todos los... Especimenes de estos que me he encontrado... Yo creo que tendríamos... No sé muy bien que... Si es como una especie de árbol de habilidades nuevas... O que te dan cuando enchufas... Empiezas a enchufar eso en el cerebro... Pero con toda la cantidad que tengo... Bueno, claro... Igual es para todos, claro. O sea, estoy pensando en un personaje solo, claro. Para todos, no. O sea, por eso hay tanta cantidad, entiendo. Porque es por si quieres... Parasitar a muchos personajes. Porque con todos los que tengo... No sé cuántas habilidades habrá... O qué mejoras te dará. Pero vamos... Tengo para hacer... Mil millones. Un extracto de una... Introducción práctica a la negromancia operativa Mirculita. Hay una nota gravateada en la parte superior de las páginas. Hacer pleno uso del motivador en caso de que los artífices gondianos se muestren reacios. Primer paso. La trepanación orbital del cráneo puede llevarse a cabo con el trépano o con el taladro suministrados. Asegúrese de que la herramienta quirúrgica no perfora la corteza... Maravilloso todo. Vale, vamos para allá... Lo dicho, voy a... Bueno, voy a acercarme un momento a la mesa donde jugaban a las cartas. Y luego no sé si tengo la llave para aquí, creo. Igual sí. Pille dos llaves antes. No sé si las dos eran del... No sé si las dos eran del... Este... Del... Del cofre aquel. Se acaba de mover algo. Ay. Me ha dado la sensación. Te iba a decir, yendo por arriba... No sé, puede llegar a algún otro lado... No parece, ¿no? Navío identificado. Me complace informar de que hemos conseguido una nave y un piloto para transportar a los rehenes hasta el trono de hierro. Martillo rojo es un necio e impío, pero su amor por el oro supera cualquier reparo moral que pueda tener. Por ahora servirá. Vale, este pergamino no es nada, aparentemente. Y los perdedores a las partidas. Anuk, Frode, Jon y Gudru. Vale. Bueno, puedo invocar de nuevo a... es verdad, puedo invocar de nuevo a Nos. Vale, quiero... Quiero, quiero, quiero guardar y probar a ver si tengo la llave y si no, a Starion, va. Vale, tengo la llave. No me preocupes si lo hago. Dentro de control, cerebritos... Para Bendobrus, de Lula Forza, ¿no? Eh... Bendobrus, si alguna vez te llega esta nota, significa que estoy muerta, pero que al menos morí intentando hacer el bien. Como artífice jefa del proyecto Titán, estoy al corriente de las cosas horribles que puede hacer y estoy decidido a destruirlo. Zaner Tobin, han mencionado que si se introduce el código correcto en el Neurocitor, le causa un bucle de información siónica que resulta mortífero. No conozco el código, pero es posible que sea capaz de adivinarlo. Si muero llevándome por delante al Titán, será una buena muerte. Vale, ¿el Titán es un megaguardia de acero o algo así? Porque suena a... ¿no? Suena a megabicho. No me gusta como suena. ¿Cómo construir un guardia? La forma que tuvo Gortas de tomar el control del proyecto de autoguardia de los gondianos para crear su guardia de acero es tan impresionante como horrible y alguien debería contarlo, así que lo voy a hacer yo. El diseño original de los autoguardia se parecía en su aspecto externo a lo que acabarían siendo los guardias de acero, pero los primeros estaban diseñados para que los pilotara un individuo, lo bastante pequeño, desde una cabina ubicada en el torso. Claro, me recuerda, claro, a los titanes de... ahí, del juego de Respawn, tú. Titanfall, ¿no? Sí, Titanfall. Cuando Gortas, mediante alguna estatagema, probablemente un soborno y chantaje, se hizo con la fundición del muelle, desechó esos planes y anunció que la guardia de acero se controlaría exclusivamente de forma remota desde una sala central. No teníamos ni idea de que ese control remoto iba a tener que ver no ya solo con nigromancia mirculita, sino también con siónica ilícida, tal y como lo acabó llevando a la práctica, a la fuerza, Saner Tobin. La preparación de un guardia de acero requiere los siguientes pasos. Se decapita a un zombie y se le extrae el cerebro. Al cerebro se le introduce un renacuajo y se coloca en un frasco, donde se convierte en parte de la mente colectiva de la absoluta. El cerebro, ya con el renacuajo, retiene una conexión siónica con su cuerpo muerto viviente. El cuerpo muerto viviente y decapitado se conecta físicamente en el interior del torso de un guardia de acero. El cerebro anciano de la absoluta manda órdenes siónicas al cerebro del frasco. El cerebro del frasco transmite una orden al guardia de acero que tiene conectado. Todo ese tráfico telepático se coordina desde el neurocitor del centro de control. Vale. Parece simple enough. Your mind whirls as the brain, swimming with parasitic juices, connects with yours. With a jerk, your mind is transported. You look down, your body of pure steel and power whirring. A dwarf cowers before you. Please, Mr. Steel Watcher, sir. I'll never steal again. I swear on my mom's life. Just let me go. Intentar hacerte con el control del guardia de acero y salvar al enano. Vale, aquí es lo mismo, pero con la opción de porque soy lícido. No tengo nada que me suba la sabiduría, creo. Voy a intentarlo, ¿no? Buah, qué va, tío. Tendría que salir un 4 aquí y yo sacar un crítico. No... No hay nada que hacer. Pues lo siento por el enano, me temo. You struggle against the parasite, but can only watch as you raise a mighty leg. ¿Qué? 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Por favor! Así que prefiero no mirar los cerebros, ¿no? Así que prefiero... ni mirar los cerebros, tío. O sea, entiendo que luego poniendo la clave es lo mismo, ¿eh? Me los cargo todos y ya está, pero... No sé, por si están como ahora, ¿no? En una situación de... de que van a cargarse a alguien, pues... Lo reviento antes, tío. Vale, vamos a ver quién hay aquí. Buah, esto es muy grande, ¿eh? Vale, aquello es el Neurociton. No me gusta... no me gusta... Vale, ¿desde dónde se pondrá desde ahí? Buah, aquí hay mucho espacio. Se pondrá el código desde ahí, supongo. Quiero... algo... no. Vamos. Buah, 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 buah. Vale, vale, vale. Están quietos, ¿no? Vale, hay tres guardias. Hay tres guardias. Sí. Nos separamos. Nos separamos. Y tiramos. Esto, tío, me dará tiempo a llegar aquí detrás. Vale. Vale, espera, a ver. Vale. Claro, esto me ha perdido el... no. No me lo ha perdido. No. Dime que puedo poner Nebelum y se van al carajo estos guardias Bueno, todos los guardias Uh, recordemos que es poner esto y salir por patas, es verdad Recordar el código que tal Intentar descifrar, pulsar un botón Centrarte en el núcleo Lugar perfecto para plantar la bomba Vale, el código Nebelum Y hay que echar a correr, era la idea, ¿no? Introducir el código Nebelum y aumentar la potencia al máximo Buah, que es una tirada de inteligencia Vale, de 7 Eh, tengo 4 intentos No me fastidies, juego Vaya, ahora sale un crítico Ok Vale, hay que echar a correr, eh Vale, no tengo que hacerlo yo, vale Pues que he salvado 2 gondianos de todos los que había en la fundición O sea, terrorífico esto, pero bueno Bueno, Gortas Dos de tus instalaciones destruidas Te va tocando, ¿no? Aunque bueno, falta mucho para ir a por ti Pero te va tocando Y los guardias en la ciudad ya estarán Todos destruidos No, no era cosa de los gondianos No, no era cosa de los gondianos Tienes una deuda Conmigo Ya tienes lo que querías No puedo decirle nada de De que en verdad los gondianos no eran tan malos Como mola la sirena ruborizada al fondo Tienes una deuda conmigo Ahí le puedo contar Ah, vale, que ellos se unan a mí Ojo, me gustaría decirle algo Para que los gondianos también se unieran O entendiera que no habían sido ellos ¿En serio? No puede ser ¿En serio, tío? ¿En serio, loco? Bueno Vale Bueno, vuelvo a hacer esto ahora mismo Y miramos Bueno, voy a mirar un momento Que pinta tiene todo esto Sin Sin guardia de acero Y Estaba pensando en irme al infierno Pero claro No sé si descansar antes de ir al infierno Bueno, en fin Os veo ahora Después de que O sea, antes de que mi lanzamiento de agua Para pararme en la cara haya Empezado aquí una pelea que no quería Vale, vamos a ver si ahora puedo hacerlo Ah, vale Es que él está aquí, claro No me di cuenta que estaba justo ahí Básicamente se la tiré a la cara Eh, vale Vosotros conmigo Esto en llamas Hola, diario Eh, vale La fundición ha sido destruida Los guardias de acero Todos están inutilizados Ahora sabemos cómo obtener acceso al templo de Baal Ahora no le va a hacer gracia Bueno, es que realmente, claro Se están cabreados ya los dos Bueno, ya iremos a por la Ezel en algún momento Aquí simplemente que los gnomos de hierro Se unen a nosotros Una medida de contingencia perdicionista Ha incinerado a todos los trabajadores gondianos ¿Sólo han quedado cenizas? Pues eso Quizá yo creo que aquí a lo mejor Si hubiera podido salvar a alguno de los de la fundición El líder, por ejemplo A lo mejor se hubieran unido También Pero al haber muerto todos Pues Pues nada Pues no están en mi lista de aliados Para la batalla final ¿Puedo hablar contigo? Decírtelo Porque sí que me fastidia eso, tío No, no O sea, me fastidia no haber salvado a los gondianos Alguno Pero que éste siga pensando Que el problema era de ellos Que la culpa era de ellos Que en parte sí Pero que estaban obligados No, me hubiese gustado poder decírselo Vale Ah, claro Mira los dos que había aquí Bueno, claro Y los que había por todas partes En el banco y demás Claro Por un momento me parecía que igual estaban hablando algo No sé Tampoco me voy a meter aquí ahora a robar Ni nada Quiero ver si hay No sé Voy a mirar un momento por las calles Por ver si veo algo súper mega distinto Y lo que os digo Yo Tengo que ir al Al infierno Tenemos que ir al infierno ahora Sería nuestro siguiente paso Supongo que pasaré por casa Vale El puño sigue haciendo lo que puede Siguiendo las órdenes como puede Mira Geralda Rivia Versión elano Muy bien Muy grande Vale Aquí teníamos la logia Vale Vale Voy a Quiero mirar Quiero mirar un momento aquí En el cuartel Aquí sigue este pobre Estos dos se han Separado O sea uno ha entrado a hablar Estos eran los que querían No me acuerdo Estos siempre estaban juntos aquí hablando Pero bueno En principio todo parece Más o menos Igual Bien A ver si está aquí Estos siguen como siempre Aquí nuestra colega Todo bien Si no recordamos que ya llevo a los patricios Hasta la alta ciudad ¿No hablamos con ella después de acabar con el tribunal? Ah pues no habíamos hablado con ella No me acordaba Vale Acabé con el tribunal Cierto Si eso es verdad Bueno Aún quedan más cosas por hacer Vale Describir Sin guardarte Ni un solo detalle violento Como has puesto a fin Al resurgimiento Va a lista Vamos a describirselo todo Claro que sí No Al puño le vendría Mucha más gente como tú Más que como yo Buah ni me acordaba Que no habíamos venido a hablar con ella Porque en principio no formaba parte de nada De lo que me tuviera por aquí pendiente Vale Lo dicho Me voy Teníamos lo de las donaciones Que me Pensando si pasar por algún lado Vamos a hablar Aquí no fuimos Bueno es que ni aquí Ni aquí fuimos al sótano Pero yo creo que al final Ni voy a ir Vale Voy a hacer Voy a hacer Algunos Negocietes Y nos vemos en el campamento Tropa Porque voy a hablar con Bolo Y simplemente nada Paso por allí Hablo con Bolo Y hago Bueno ya tendré hecho los negocios Y nos vamos al infierno Sí Yo creo que sí En principio los negocios Están hechos Como siempre Bueno El dinero no sale por las orejas Pero la rutina es la rutina ¿Dónde está? Bueno El bug Al pobre Minsk Lo deja un poco De aquella manera Con ese casco Pero ¿Dónde está Bolo? Tío Aquí está el duque Estará enfrente Y no lo veo ¿Para aquí? O igual No viene ¿Otra carta de hora? Ostras No me había dado cuenta No me había dado cuenta Vale, vale Ahora con el chorroncio De sangre que hay por aquí Pero igual no viene Hasta que no descansemos Supongo Puede ser Ah, vale Vale, vale, vale Es que está aquí No lo veía Ok A ver Será una Carta con machurrones rojos ¿Será por lo de la fundición Y demás? ¿O por el tribunal? Igual lleva aquí Desde el tribunal Y ni me di cuenta Puede ser, ¿no? Tiene más sentido Oh, me callo Gracias a ti El trono de hierro del tirano Descansa roto En el fondo de la bahía Y los prisioneros que albergaba Ya no son más que sangre Entre la espuma No todos Los pescadores Pasarán varios años Encontrando suculentos bocados De carne de Nomo Con los que adornar sus platos Ha sembrado bien el caos Como balan las ovejas Al ver a sus relucientes guardianes Desplomarse sobre los adoquines Cómo tiemblan Al observar cómo El tiránico templo del señor Zuelo Se desmorona sobre sus cadáveres Ha llegado el momento Sin sus lerdos maniquíes Gortas es más débil Mátalo Mátalo El resto de la página Está cubierta Con la misma instrucción Garabateada Escrita con una caligrafía Que va atendiendo A lo ilegible Debajo consta una firma Hecha con sangre Bueno, lo que ya dijimos, ¿no? Voy a ir primero a por ella Antes que a por él Y como ya he cabreado A los dos Pues da igual Pues a los dos Me van a recibir de malas Que eso Bueno Me lo podía haber planteado La verdad En su momento, ¿no? Ir más Solo a por las cosas de Oran Y luego ir a por... Bueno, en fin Ha salido así Tampoco pasa nada Vale Pero que lo que decíamos, ¿no? Que a Gortas Le quiero dejar para el final Y aunque no la use Pues hombre Me gustaría recuperar Bueno, recuperar Barra ver morir A la Ezel Antes de De ir a por Gortas Vale, Bolo Que no te había visto, colega ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ahora en la roja controla una organización de asesinos quizá la hayas cabreado asumo que criticaste al archiduque claro, entiendo que es esto que alguna de las cosas que él contó bueno, miento a Gortas no, a la absoluta, claro sí claro, Bolo no sabe lo de Sarevok ni nada bueno, Minsky y Yajira están aquí, por cierto cositas que me vengan bien para cuando vaya a visitar a mi loca preferida presente de cabeza a mí no me mires no, no, vamos, vamos a ver, en su día no confié mucho en tu operación de ojo y no salió mal igual este está bien también por el maldito Irenicus vale, ¿qué es el asesino supremo? el sueño, Eter es decir, los niños de Baal se aclaran durante su sueño nunca se aclaran por visiones de una vida de sangre y terror una vez que han visto mucho una vez que estos sueños llevan sus mentes a romper se aclaran suena todo súper agradable vale, háblame de Irenicus que Irenicus yo, lógicamente, me recuerdo el nombre pero era el del principio del 2, ¿no? o sea, Irenicus no era el el que también Yajira nos contó o no sé si yo lo recordaba de el que se cargó a Caliz ¿no? creo, a ver no, no estoy seguro pero sé que me suena el nombre de los viejos tiempos sí, el del 2 necesitaría algo más que un libro para enfrentarme a la elegida de Baal es una tarea abrumadora debería empezar los preparativos ya he acabado ya he acabado con el elegido de Myrkul puedo ocuparme de esto vale, necesitaría algo más que un libro no sé si tienes algo más ponlo por ahí vale, podremos con ello vale vale sobre la forma de asesino supremo bueno interesante ahora lo miramos a ver, yo ya sabéis que la Ezel tampoco es que sea mi personaje preferido quiero salvarla pero no doy un duro de que en unos días cuando vayamos en cuanto a juego no sé en un par de días pasará que vayamos a por hora ni tal no sé yo si la Ezel sobrevivirá aquello pero bueno sobre la forma del asesino supremo aunque esta progenie de Baal ha desperdiciado hasta ahora el don de su sangre impía parece que nadie escapa al látigo de Baal el colérico dios le ha otorgado la forma de asesino supremo su bestia y profeta cuando se transforma su mente se rompe mucho más de lo que podría romperla yo con todos mis tormentos llevo mucho tiempo poniendo a prueba la descendencia de Baal con mis experimentos intentando extraer más de los dones del dios pero ha convocado al asesino supremo por sus propios medios parece que se manifiesta en momentos de puro odio un odio divino de quienes solo tienen sangre mortal que quienes perdón que quienes solo tienen sangre mortal mortal no pueden concebir cuando un hijo de Baal odia de un modo que complace a su señor la mismísima deidad desciende sobre su persona y se manifiesta en forma de avatar parecido a lo que hizo Myrkul con Kéferik más o menos más extremo que aquello pero parecido a pesar de todo lo que ha hecho la prole de Baal de Candelero para impedir el lanzamiento de Sarebok parece que su padre le tiene mucho cariño ya que interviene personalmente para contribuir a su causa quizás si prosigo con mi rutina de absorber toda la esencia divina que he extraído mientras la progenia estaba en mis manos pueda conseguir por la fuerza que la magia de Baal despierte en mi propia sangre y engañar al dios idiota para que piense que soy uno de sus propios hijos así podré domar a la bestia y usarla a mi antojo el libro continúa con una detallada narración de los experimentos de Irenicus para intentar transformarse en el asesino supremo vale de lo que yo puse aquí por cierto uy, perdón claro que esto no está colocado perdón, perdón quieto, parado claro claro, claro claro, claro claro, claro vale tanto tú como tú no espera que me lo voy a guardar como total me lo voy a guardar de de recuerdo vale vale de lo que tenemos por aquí ahora vamos a usar esto que es lo del ritual esto se queda esto se va al campamento esto esto igual lo abro esto no sé qué hacer tío igual lo inspecciono en el infierno tío cuando vayamos es por no abrirlo por no jugar con ello aquí igual cuando peguemos el viaje al infierno depende como sea aquello igual igual sí igual 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 prueba a jugar con esto es que bueno ya veremos ya veremos ahora lo decidiremos vale de lo que tengo por aquí todo se queda ¿no? sí bueno esto por ejemplo sí que se puede ir por aquí las cartas de Oran están vale estamos era en la puerta de Valdur es lo más cerca ¿no? creo creo porque era por aquí ¿no? era aquí no estar en la uy espérate no no estar en la mansión de Janath no 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 ¿dónde era lo de uff que va que va quita quita desde aquí claro claro perdón perdón que me he ido al muy al oeste en la ciudad por aquí vale vámonos de rituales al infierno teníamos arriba ya todo preparado voy a volver a inspeccionar un momento el frasco que no recuerdo que opciones te daba te daba la opción de quitar el te daba la opción de quitar como la tapa esto yo no entré aquí es verdad esto lo vi aunque no el diario de la de abajo sí lo vimos ¿no? sí lo de las monedas que es una sí que sé vamos pasta es todo pasta que conocía a Corrila sí vale quiero no vamos a cotillear eso ahora sabemos cómo obtener acceso al templo de Baal bla 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 vale quiero mirar lo de no no va a pasar no va a pasar a Leibol los nom ah no claro esta sigue aquí yo pensé que esta la quitaría pero bueno esta nunca se va a cumplir claro son los guanteletes que hay que traerle a ella que ya veremos depende de si mola mucho o poco o tal se los doy ya veré vale quiero guardar y quiero cotillear esa habitación vale pensé perdón mi cabeza pensaba que es que tenía que forzar vale tampoco parece que haya nada su habitación sin más a ver ya que le voy a traer cosas cotillemos que tiene ella por aquí en principio todo lo que necesitas para el ritual de ir al infierno y tal al haberlo lo tenemos creo si lo tenemos en la bolsa aquella que nos dio ella máscara percepción del alma a ver esta moneda emite un fuerte hedor metálico lo que permite deducir que procede de una gran acumulación de tesoros metálicos no recuerdo otra vez es que me equivoco perdón no estoy acostumbrado a que estén así colocadas y me rompe máscara de percepción del alma obtienes una bonificador de más 2 a las tiradas de ataque las tiradas de iniciativa y las pruebas de percepción hombre me quedará horrible por decirlo suavemente es que vaya horrenda que es por favor a peor que esta te queda pero realmente por rareza y aunque solo sean las tiradas de ataque prefiero que la lleves tú esto se va esto también se va vale o si que ha estado bien lo de venir aquí a robar vale vamos a ver estos otros cofres que se cuentan al final me fastidia lo del bug del aspecto o sea del aspecto de que cuando los personajes no están contigo se pongan los cascos automáticamente porque porque me temo que en algún momento no sé toda la gente que estamos reuniendo para la batalla final igual en algún momento van a aparecer no lo sé y van a aparecer con unas pintas cada uno por ahí por eso por llevar a la vista ciertos cascos que van a dar un poco de miedo pero bueno vale esto ya teníamos y la moneda bueno ahora lo miraré pero me sonaba que teníamos una para el para el ritual creo cofre dorado llave de oro al palo como se ven al fondo los barcos el kionzad vale tú te vas aquí tú te vas ahí hay claro que lo he pillado contigo loco por ahí vale que yo decía era si ya teníamos un mármol de estos y moneda de esas si ves necesitabas una para el ritual entiendo aquí vale quiero volver a echar un vistazo quiero volver a echar un vistazo a esto se lo podré entiendo que preguntar a ella no abajo hablarle de esto es que esto que tío puede servir tanto para amigos como para enemigos y es probable que convierta a los amigos en enemigos todo me indica no lo toquetes pero quiero ver otra vez que opciones me daba wow vale no he recordado que lo habíamos dejado en estas opciones de quitar el tapón o no voy a guardar y voy a quitar el tapón tío quiero ver que quiero ver que pasa y solo espero que esto no vuele por los aires a todos nosotros y bueno no sé que no destroce del todo este sitio yo que sé vamos a probar venga entiendo que es un mega demonio lo que hay aquí encerrado era o que vale es un maldito bijoldo claro este igual es un ottocho no no es como el que vimos en el underdark vale vale simplemente es eso que es algo que a lo mejor podría soltar en un combate y ataca a todos aparte de a ti bueno espero que la de abajo no se cabree pero en fin hola amigo que tal a ver como leches conseguimos recordarme un segundo tú o qué podemos ir a saco supongo que esto era lo que traficaban los los centarín con un beholder sin más aparte el nivel que tiene el pobre tampoco es muy muy allá así que no debería vamos esas últimas palabras ser un problema no deberíamos dejarle iba a decir casi ni moverse mola eh mola 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 la verdad es que mola amigo vale supongamos que la de abajo no se está enterando de nada vale en serio me vas a quedar bugueado tío bueno tampoco tienes nada pero bueno que nadie le diga es que no recuerdo como se llama la chica de aquí que nadie le diga a la dueña del pacto con el diablo que le deja un beholder colgando del techo vale por si va a ver no sé también si he fastidiado el círculo para hacer el hechizo espero que no pero vale ya sabemos que había en el cofre o sea en el cofre en el frasco un poco que me lo quedo de recuerdo por aquí lo metí todo en la bolsa creo ¿verdad? como abrir una puerta a los infiernos coloca el cláneo en la punta de la estrella más cercana al altar más cercana al altar ah vale a este altar vale lo dicho espero que el beholder no fastidie el ritual vale eso ahí la moneda de mamón va en la siguiente punta a la derecha vaya perdón se ha ido en el sentido en el sentido de las aguas del reloj sáltate una y coloca el diamante en la siguiente pone el incienso en la punta siguiente la del diamante y por último sitúa el mármol infernal en el centro o sea el incienso va aquí vale y por último en un centro que gracias al beholder no ve un carajo esto que es más o menos aquí vale el libro de los conjuros del infierno abre el camino a la casa de la esperanza esto por que lo puse aquí ah vale ah que guay es lo mismo pero no tan ah vale 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 claro es como no sé igual hay manera a lo mejor de que no consigas la explicación directa que te dio la chica de aquí o si no cooperas con ella y tal pero consigas este libro tú descifres con esto que es lo que tal por último si pretender fatal respeto vete a propietario de este grimorio manifiesta que fines educativos vale bueno hellseek vale voy a hacer una cosa que es que me quedo con estas cosas aquí y que esta bolsa la vamos a vender vale nuestro amigo emperador valduran bla 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 no quiere ir al infierno pero nosotros sí que nos vamos a ir no sé si vale de algo nos vamos a agachar nos vamos a guardar y voy a ver un momento como es el infierno ya mañana nos moveremos pero al menos vamos a ver como es recordemos que aquí vamos por el martillo es muy importante lo que vamos a hacer o sea estamos en los dominios de nuestro querido Rafael Carla que está en casa entre comillas de nuevo no sé si Rafael nos encontrará aquí tendremos que enfrentarnos a él ya veremos si es que sí pues habrá que hacerlo columna de almas pero pero venimos a por bueno básicamente una de las partes más importantes de lo que yo quiero hacer que es el martillo para liberar a para liberar a Orfeo del prisma vale vamos a hablar con ella y yo creo que lo dejamos venga bueno podemos ponernos de pie en principio por supuesto que vamos a salir de aquí solo tenemos que pillar el martillo y largarnos bueno no creo que vaya a ser no creo que vaya a ser un entrar salir tan fácil pero solo hay una forma de averiguarlo por supuesto que vamos a salir o sea ya entiendo que lo vea así claro claro aquí estás bien es que es eso no entiendo que ella se siente así porque está aquí donde bueno siempre quiso no estar pero donde su motor la va a obligar a estar yo creo más pronto más tarde a no ser que aparezca alguna solución mágica en algún momento que no tiene pinta vale podemos ponernos por aquí no oigo al emperador supongo que no puede contactarnos aquí ok bueno gente pues estamos en el laberno en la casa de la esperanza mañana vemos a ver si es un entrar salir rápido o no muchas gracias por acompañarme sed buenos nos vemos por los vídeos